John Ridley ha escrito y dirigido la nueva película biográfica de Jimi Hendrix, Jimmy, All is by my side. El filme se centra en dos años de la vida del músico, 1966 y 1967, años en los que Hendrix era todavía un perfecto desconocido que tocaba en varios clubs de Nueva York. El rapero y actor Andrew Benjamin del dúo Outkast es el protagonista de la película. Hendrix ni siquiera quería cantar, no quería ser el líder de la banda, ni siquiera le gustaba su voz. En la película podemos ver cómo él era realmente, una persona que vivía solo para su talento, la guitarra. La gente que lo rodeaba lo ayudó mucho, le dijeron que tenía que seguir trabajando, al final se convirtió en el Hendrix que conocemos y que nos gusta tanto. En la película no se incluye ninguna canción de Hendrix, ya que la productora no consiguió llegar a un acuerdo con los herederos del guitarrista. Andrew Benjamin asegura haber descubierto a Hendrix muy tarde, ya que, como explica, creció escuchando hip-hop. El primer recuerdo que tengo de Jimi Hendrix es el de la película Apocalypse Now. Tendría unos 20 años. Estaba viendo la película y hay una escena con un helicóptero en la que se le puede escuchar tocando. Esa fue la primera vez que escuché a Hendrix. Jimmy, All is by my side, se estrena en los cines estadounidenses a finales de esta semana y llegará a Europa este invierno. ¡Suscríbete al canal!